Una melodía con un toque de sal y los problemas enterrados en carenca, en carenca. Y es que yo sé que la vida es dura, yo sé que a veces las cosas no superan, lo sé. Pero hay que luchar hasta el final, oh, y es que viven, 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 pero no van, va, va, van. Y van buscando, viven, 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 pero no van. Y no lo contarán, viven, 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 pero no van, va, va, van. Y van buscando, viven, 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 pero no van. Y no lo contarán. Yeah, ahí quedó. Me siguen los que dices en tu corazón, que soy un toque de sal, que soy un teló.